Aves retozando en la boca de una manguera de agua. Siempre vienen a tomar agua de la manguera, no sé qué tipo de ave es, es de color negro como el cuervo, pero no es cuervo. Un truco es permanecer inmóvil. 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 Me encanta la naturaleza. Algo que aprendí a apreciar cuando de niño viví en una comunidad campesina en Santa Cruz en la ciudad. Un truco es permanecer inmóvil. Un truco es permanecer inmóvil. Un truco es permanecer inmóvil. Un truco es permanecer inmóvil.